¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Y el día de hoy les voy a hacer mi colección de maquillaje actualizada. Porque hace mucho no hago una. Y últimamente mi colección de maquillaje ha estado creciendo mucho. Como ustedes saben, ya estoy estudiando maquillaje profesional. Y pronto voy a empezar a hacer cursos. Ya los voy a poder maquillar a ustedes. Voy a hacer cosas bien chidas con ustedes. Entonces, pues mi colección ha crecido mucho. Y estoy muy feliz por eso. El maquillaje es una manera para mí para expresarme. Y para, no sé, me gusta mucho lo creativo. Y hasta me dan ganas de llorar de las creaciones que hacen muchas de mis compañeras y compañeros del maquillaje. Y pues el día de hoy les voy a enseñar mi colección de maquillaje. Y también tenemos que ordenar un poquito. Porque hay algunas cosas desacomodadas. Ahorita se las enseño. Voy a intentar decirles dónde compré los productos y dónde los pueden conseguir. Entonces, pues sí. Ya saben que este video no es para presumir, sino para ayudarles. Y también cómo para enseñarles. Para chismear a gusto todos nosotros. Así que pues, espero que les guste este video y vamos a empezar. Como les dije, primero vamos a organizar todo este pedo. Porque, como ven, pues me acabo de arreglar. Acá tengo una bolsa de maquillaje que estaba en casa de mi novio, de Alonso. Y por aquí tenemos este cajón que, pues obviamente, hace falta aquí. Este es mi cajón de maquillaje. Ya también mi maquillaje se pasó por acá. Acá están mis brochas. Y por acá tenemos más cosas que también tenemos que organizar aquí. Así que como a nosotros nos gusta la organización aquí, pues vamos a empezar a ordenar todo este pedo. ¿Ok? Ok. Pues ya vamos a empezar con mi colección en sí. Les voy a enseñar todos los productos que tengo, más o menos de dónde son y así. Pues como saben, este es mi mueble de maquillaje. Nada más tres cajones de aquí son de maquillaje. Pero ya necesito más. Y si ustedes tienen ideas como de qué, dónde puedo meter más maquillaje. Estoy pensando como allá. Déjenles enseño. Como ahí donde está esa canastita. Como un mini mueble. Pero neta no sé. Si tienen como alguna idea o algún link de algún mueble chido, que esté chiquito. Porque tampoco quiero llenar tanto. Me vendría de huevos, la neta. Pero bueno, este es mi cajón de maquillaje. El segundo, el tercero y el cuarto cajón es donde tengo mi maquillaje. Así que vamos a empezar. El primero es donde tengo todo lo que uso normalmente diario. Pues vamos a empezar. Pues este viene siendo mi primer cajoncito de maquillaje. Y como pueden ver aquí tengo bastantes cosas. Pero les voy enseñando poco a poco lo que tenemos y cómo lo uso. Y así. Y disculpen mis uñas. Yo me las tengo que ir a cambiar. Pero son del extraño Mondajack y amamos aquí. Vamos a comenzar con estas dos canastitas. Las canastitas las conseguí en Walmart. Están en esta sección como de organizadores de cubiertos. Encontré estas por ahí. Son organizadores de cocina, pero la neta están buenísimas. Y pues sí, ahí las conseguí. Pero bueno, vamos a empezar con este que es de cejas. De este lado tengo como mis fijadores de cejas. Tengo de Maybelline, de L'Oreal. Tengo estos de Saison. Y también tengo como lápices de cejas. Mi favorito es este de Bisú. Los de Bisú me gustan porque son buenos, bonitos y baratos. Por ejemplo, tengo este que ni sé en qué tono es. Mocachino, que me gusta mucho. Y acá tengo otros más en diferentes tonos por si los llego a utilizar. Son de Shein, de Miniso. Y este es uno mini de L'Oreal que ya me quiero acabar. Y tengo aquí un fijador de ceja que es una marca natural que se llama Zundaya. Y es un fijador de cejas natural y lo he estado probando. Y la verdad va bastante bien. Después tengo estos estuchitos que son de sombras para cejitas. Entonces, de que tengo este de Revlon que ya casi me acabo. Tengo otro que está aquí. Y este es mi nuevo favorito que es de L'Oreal. Que vienen estos dos tonos y la verdad me gustan mucho para rellenar mi ceja. Y por último, acá bajito tengo pomadas de cejas. Tengo estas dos que son de Maybelline. La verdad, yo no me relleno tanto la ceja con pomada. Pero sí, la neta son las únicas dos que tengo. Si me quieren recomendar una que esté chida. Estas las conseguí en el Super. Y como ven, la mayoría de mi maquillaje es del Super. Y de cosas que son más accesibles para mí. Entonces, pues sí, este es el de las cejas. Y después de este lado tengo máscaras de pestañas. Que esta es mi máscara de pestañas favorita. Es la Tarte Camera Splashes. Que la amo con todo mi corazón. Es waterproof. Y es de las únicas que me levanta la pestaña así chido. También tengo esta otra que es de Prosa. Que es la que también he estado usando. Este es de Saison. Y más aquí abajo tengo nuevas. Tengo la de Yuya de los 20.000 aceites. Y todavía no la he probado. Tengo una muestra de la Better Than Sex de Too Faced. Y tengo estas que son de Lovely Cosmetics. Tengo un código de descuento. Yo creo que en la caja de información les voy a dejar como todos mis descuentos y códigos y así. Por si ustedes gustan. Pero estas son máscaras de pestañas en color. Déjenles enseño. Por ejemplo, tengo esta que es azul. Entonces, pues estas no las uso mucho. Pero para algún tutorial, pues la neta sí me sirven. Y aquí tengo otra chiquita de la de Tarte. Me gusta probarlas poco a poco. Porque como se van secando, pues no me gusta abrir todas a la vez. Entonces, estas tres son las que he estado probando. Y mi favorita es esta. Ahora pasamos acá, que son mis correctores. Y se los voy enseñando. Tengo estos tres que son de Saison. Que son en tres tonos diferentes. Y también es chido tener como en diferentes tonos para hacer contornos. O por si voy a maquillar a alguien, estos están bastante bien. Y mis favoritos son los de Maybelline. Estos dos son mis favoritos. Este perdí la tapa. Una disculpa enorme. Pero lo uso nada más para mí. Y estos son mis favoritos. Es el Fit Me y el Age Rewind. Son lo mejor de lo mejor. Y no son muy caros. También tengo correctores como en color. Esto sirve para hacer correcciones de maquillaje. Tengo estos tres, pero me faltan como otros tonillos. Pero estos de L'Oreal están bastante buenos. Y tengo este como tono salmoncito de Revlon. También tengo los famosísimos estos correctores en barra de Bisú. Que no son mis favoritos, la verdad. ¿Para qué les digo que no? Porque son muy pastositos. Y sé que sacaron unos como nuevos líquidos. Así que los voy a probar. Tengo uno de Revlon en otro tono diferente. Y este es mi corrector del diario. Porque tiene ácido hialurónico. Y es como una cremita con corrector. Y este es de L'Oreal. Entonces, básicamente, esos son todos mis correctorcillos. Y de este lado están mis bases. Tengo esta base que es de Lovely. Que me está gustando mucho, la verdad. Esta se la recomiendo demasiado. Tengo esta de Revlon que es un poquito más clara. Pero por eso la tengo. Esta también me está gustando mucho. Porque la puedes usar con cubrebocas. Y no transfiere casi nada. Y acá abajo tengo bases. Que no son mi tono. Pero me gusta tenerlas para poder maquillar a personas. A mis amigas y así. Entonces tengo de Covergirl. Esta es de una marca natural que se llama Relly. Que es una base líquida. Pero esta me queda un poco oscura. Y también tengo esta Fit Me de Maybelline. Entonces aquí guardo las que son como en este empaquecito como más de vidrio. Pero no sé si pueden alcanzar a ver. Pero aquí tengo más bases. Porque ya no caben aquí. Se hace como toda una bola. Pero tengo estas dos Estudio Look de Sison. Que también me han estado usando mucho. Son muy naturales. Y tengo dos tonos diferentes. Que más o menos se adaptan a mi piel. Tengo esta de Fenty Beauty. Que ya casi me la acabo. Y la neta no es mi favorita. Después tenemos esta BB Cream. Que la neta no me ha funcionado nada. Pero pues la quiero usar de alguna manera. Estoy encontrando alguna manera de usarla. Pero sí. La neta no está tan chida como yo lo esperaba. Y por último. Esta es mi base favorita. Esta es una nueva que compré. Porque ya me acabé la viejita. Todavía no la abro. Porque estoy probando como todas estas. Pero esta. La Candid de Revlon. Mi tono es el 260. Me encanta. En verdad la amo. Y muero por usarla otra vez. Porque neta me gusta muchísimo. Es muy muy natural. Entonces pues sí. Esas son todas mis bases que tengo por ahorita. Pasamos más atrás. Y en este cajoncito tengo mis primers. Que también ya va a explotar. Entonces los estoy usando de que todos los días. Para acabarme y poder como vaciar un poquito esta canasta. Pero tengo este de The Ordinary. Este me lo mandó una tienda en Instagram. Voy a intentar encontrar el nombre para ponérselos. Pero sí. Tengo este que la neta ya casi me acabó. Y está muy bien. Tengo estos de Revlon. Que son como de la misma gama. Este es como para preparar la piel. Para hidratarla. Y este es un primer iluminador. Son en tonos rositas. Y tienen un poco de brillito. Lo cual no me encanta. Pero hay que usarlos, mana. Pero si quieren un primer que sea muy brillosito. Este está chido. Este es uno de mis primers favoritos. Son unas gotas mágicas que son de L'Oreal. Y en verdad las amo. Hacen que mi piel se vea como sedosita. Y necesito ir por más. Porque ya casi me lo acabo. Este es el que neta sí voy a volver a comprar. Después tengo este de Covergirl. Que es como una barrita. Pero está como fría. No sé qué pedo. Pero está fría. Y está súper rica. Entonces esta me gusta ponérmela abajo de mis ojos. Y te ilumina. Tiene un tono rosadito también. Pero esta también es para iluminar. Tengo aquí una muestra de The Got Molecules. Que ya nada más es para acabármela. La neta pues no les puedo decir nada. Porque estaba muy chiquita. Y no venía mucho producto. Pero sé que esta marca es muy chida. Así que vamos a intentar probarla. Este primer de Benefit. Que es hidratante. Me gusta más que el otro. Que es el Professional Normal. Este que es la versión como hidratante. Me gusta mil veces más. Tengo este primer de Saison. Que la neta es un primer básico. Entonces no tengo mucho que decir de este. Este también ya me lo voy a acabar. Es de Revlon. Y es como básicamente lo mismo que este. Entonces cualquiera de estos dos. O sea están bien pero no son mis favoritos. Y por último tengo el Maracuja Oil de Tarte. Este me gusta para esas zonas resecas. Que neta están potentes. Esto te lo hidrata súper bien. Es un aceitito. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Para no tapar los poros. Pero lo uso más o menos como un tipo primer. Entonces por eso lo pongo aquí. Vamos a guardar todo. Porque si no soy capaz de dejar todo un desmadre aquí. Y de este lado no sé si vayan a poder ver. En esta esquinita que está acá. Tengo mi setting space. Que nada más tengo dos. Porque no me caben más. Así que por eso con dos estoy bien. Tengo este de L'Oreal. Que te sería el maquillaje bastante bien. No me gusta el aroma. Pero pues ni modo. Y tengo este otro. Que es también de Saison. Que está bastante bien. O sea es muy básico. Tampoco siento que sea como la otra onda. Pero está bien. Entonces son esos dos. Si me quieren recomendar uno. Pues la neta son súper bienvenidas sus recomendaciones. Y pasamos de este lado. Aquí tengo mis bronzers. Y mis paletas de bronzers. Tengo el Hoola de Benefit. Que ya me quiero acabar. O sea de que neta ya me urge acabármelo. Tengo este. Que es una base. Esta es una base de Revlon. Pero la compré en tonos más oscuros. Para que sea como de esos sticks. Como para contornear. Entonces también me compré este. Tengo el Master Sculpt de Maybelline. Que es un bronceador muy básico. Que pueden conseguir en el super. Tengo este de Too Faced. Que viene el Chocolate Soleil Bronzer. Que es uno de los bronzers más famosos de Too Faced. Y viene con un iluminador. Entonces este para viajar está bastante chido. Y lo que yo más les recomiendo. A la hora de comprar como maquillaje de rostro. Si van empezando. Es comprarse de estas paletitas. Que la neta sirven muchísimo. Y te ahorras mucho dinero. Tengo esta que es de Maybelline. Que es la Master Sculpt. Que trae dos iluminadores y dos bronceadores. Así que nada más te tendrías que comprar como un blush y ya. Tengo esta otra que es de Saison. Que viene como un polvo para sellar. Dos bronceadores y un contorno. Un blush y un iluminador. Entonces básicamente es todo lo que necesitas. Y por último. Uno de mis nuevos productos favoritos. Es esta paletita para contornear. Tiene polvos para iluminar. Y también tiene estos bronzers. Y la verdad me ha estado gustando mucho. Y se las recomiendo a mí. Esta me encanta. Es buena, bonita y barata. Básicamente son. Estos son mis bronzers. Del otro lado tengo mis blushes y mis iluminadores. Que son de mis cosas favoritas. Y me tengo que empezar a acabar esto. Porque ya no caben más. Tengo uno de mis blushes favoritos. Que es Durazno de Bisú. Es mi tono favorito. Y lo amo con todo mi corazón. También tengo estas muestritas. Que son de Benefit. Que la neta me gustan mucho también para viajar. Este es Dandelion. Y este es Georgia. Que son tonos muy naturales. Y me gustan bastante también. Después tengo aquí estos tres blushes. Que son de la marca de Miku. Que la marca de Miku es chida. Me encantan los empaques. Y neta hace cosas como diferentes. Que es lo que ahorita yo busco en el maquillaje. Como productos que no sean como lo típico. Tienen tonos como súper padres. Y la neta estos los he usado muchísimo. Aparte los empaques están bien chidos. La neta. Me gustan mucho. Felicidades Miku. Después tengo este. Que es mi blush favorito satinado. Es este de Revlon. Se llama Naughty Nude 006. Y es como súper natural. Este es mi blush para todos los días. Y en verdad lo amo. Como no tienen una idea. Se me rompió de aquí. No había visto. Pero me encantó que cambiaron el empaque. Hoy ahora es más grande. Y ahora tengo más producto. Felicidades también a Revlon. Después tengo este de NYX. Que me vino en una suscripción de una cajita. Les voy a poner el nombre por aquí. Porque la neta no me acuerdo. Pero es este color como duraznito. Que está súper bonito. Después una de mis marcas favoritas es Colourpop. Porque saca colaboraciones con marcas bien chidas. Y una de ellas es Disney. Entonces amamos. Tengo este que es de la colección de Lizzie McGuire. Ah, para los que me preguntan dónde consigo Colourpop. Lo consigo en la página oficial de Colourpop. Sí hacen envíos a México. Pero nada más que sí tarda un poquito. Pero bueno, tengo este de Lizzie McGuire. Que es un tono como rosa súper potente. También tengo este otro que es de Animal Crossing. Si no saben, yo amo Animal Crossing. Es mi juego favorito. Y tengo este tono que también es súper bello. Y por último tengo este de Rapunzel. Que también es de Colourpop. Que es un tono como rosa chicle. Y casi no tengo blush de este tono. Así que amamos. Aparte los empaques. Es que neta, me dan los empaques. Amamos mucho. Después tengo este blush en crema. Que es el Dandelion Dewy de Benefit. Que necesito uno en la versión grande. Porque es de mis cosas favoritas. Para el diario, este te pones unas gotitas. Y neta, wow. Wow, wow, wow. También tengo este de Lovely. Que también se ha convertido en uno de mis favoritos. Es en el tono Allison. Y también es súper natural. Y súper bonito. Aparte el empaque en esta formita. Me gusta mucho. Y aquí tengo tres como en crema. Que a veces uso. Tengo el Chacha Tint de Benefit. Que son estas tintas que puedes utilizar en labios. Y el rostro. Y tengo estos dos que son de marcas naturales, mexicanas y bien chidas. Este se llama Coqueta. Y es un como blush. Y también lo puedes usar como labial. Y lo puedes usar para los ojos. Es como un blushcito en crema. Y la neta, este me está gustando mucho. Y este es de la marca Relly. Que viene como en tarrito. Y es este tono como terracota. También súper bonito. Están hechos con ingredientes naturales. Y me gustan bastante. Y por último tengo este que fue de mis primeros blushes. Y creo que este ya lo voy a sacar. Esta va a ser la última colección de maquillaje que va a salir. Porque lo tengo desde hace años. Y no está chido usar maquillaje que ya tengas desde hace años. El maquillaje se echa a perder. Y yo creo que esto va para afuera. Pero muchas gracias. Es de Profusion y lo amo. Es en el tono 5. Por si a alguien le interesa. Voy a intentar buscarlo para volverlo a comprar. Pero este es de mis favoritos. Tiene tonos súper bonitos. Pero este vamos a darle una despedida. Gracias y adiós. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Porque si no, no voy a vivir. Ahora vamos a pasar con los iluminadores. Que también es de mis partes favoritas. Tengo este también de Bisú. Que es de la nueva colección que sacaron. Creo que el año pasado. De signos zodiacales. Este es del tono Aries. Porque yo soy Aries. Entonces está bonito. Pero tampoco es mi favorito. Pero me gusta. Es bueno, bonito y barato. Y también tengo este de la marca Relly. Que también es en cremita. Es un tono como bronceadito. Súper bonito. Y me gusta mucho. Así que este también se lo recomiendo bastante. Y después tengo como de todo un poco. Estos también son de H&M. Y son súper bonitos. Porque reflejan tonos moraditos los dos. Es más rosita y uno es más blanquito. Y me gustan. Ay Dios. Un buen. Después tengo este de Benefit. Que si quieren un iluminador que sea súper natural. Esta es la opción para ustedes. Ya casi me lo acabo. Ya toqué fondo. Pero para el diario este es buenísimo. Y después tengo de Colourpop. Tengo esta colaboración con Disney. Tiene el castillo de Disney. Y este es el iluminador dorado perfecto para mí. Me gusta un buen. Después de la marca de Kiko. Tengo este iluminador como azul moradito. Que estos los uso. Aunque no lo crean, sí los uso. Me gustan mucho para iluminar el lagrimal de mi ojo. Como para darle un pop de color a mi vida. Y este es de Kiko. En el tono 04. Después. Este de Fenty Beauty. Lo amo. Pero nunca lo puedo abrir. Veamos si ahorita puedo abrirlo. Por las uñas no puedo. Y me da miedo como rasparlo. Pero este de Fenty Beauty. Si quieren brillo puro y duro. O sea con glitter. Este que es How Many Carrots. Comprenselo. Y este es como una versión chiquita. Porque nunca te vas a acabar un iluminador. Y esa es la neta. Entonces este es una versión chiquita. La neta me gusta mucho. Después tenemos este de Urban Decay. Que es Zinc. Que también este ya me lo voy a acabar. Porque tengo años con él. Fue de los primeros iluminadores que tuve. Y este ya próximamente se ha abierto de mi colección. Pero también me gusta mucho. Después tengo mis amados Colourpop. Que tengo estos cuatro. Tengo esta de las colecciones de princesas. Este es Megara. Y es morado. Y me gusta mucho. Y este es de Cenicienta. Y este es el iluminador más potente del mundo mundial que tengo. Es como un tono champaña. Pero súper bonito. Y también de la colección de Disney. Tengo estos dos que son de villanos. Este es Hades. Que no sé si lo vayan a poder ver. Pero refleja como en rosa. Y es muy raro y muy único. Y por eso me gusta mucho. Y este de Maléfica es más como ponible. Más champaña. Y también es precioso. Es que los empaques. Es que me da miedo a los empaques. Los amo. También tengo a este de Lovely Cosmetics. Que me recuerda mucho. No sé como a Elsa de Frozen. Déjenme les hago un swatch de este. Potencial 1000. O sea, esto es Elsa en un iluminador. Es como de brillantina chonky. Pero lo amo con todo mi corazón. Y me gusta mucho. Y por último. Creo que este ya lo voy a sacar. Porque ya este está roto. Y se me cayó una vez. Pero estos de Wet n Wild. Comprenselos. Si quieren potencia. Este es su opción. Estos los pueden conseguir creo que en Bellissima. Es una página de internet. Ahí consigo la mayoría de mi maquillaje. Entonces este de Wet n Wild. Buenísimo. Pero creo que le vamos a dar una despedida. Básicamente esos son mis iluminadores. Y ya acabamos con este cajón. Ahora vamos a pasar al segundo. Este es mi segundo cajón. Y es de mis cajones favoritos. Déjense los abro bien. Pero básicamente aquí hay pura diamantina. Glitter. Cosas padres. Labiales. Polvos. Y muchas cosas más. Y este es el cajón más random de la vida. Pero ahorita les explico por qué. Pero vamos a comenzar de este lado con los labiales. Ok. Pues aquí tengo labiales. Y aquí hay glosses y labiales que son como en tubito. Entonces tengo de distintas marcas. Y como pueden ver casi no uso labiales. Tengo más como glosses y así porque es lo que más uso. Pero de mis favoritos obviamente son los de Colourpop. De estas colaboraciones. Tengo de Ariel, de Bella, de Blancanieves. Estos de Revlon están bien chidos. Porque son en colores como súper únicos. O sea de que hay como labiales azules. Déjenles enseño. Y vean. Son como tornasol. Bien padres. Están padrísimos. Estos me los mandó Revlon. Y supongo que los pueden conseguir en cualquier súper. Y creo que los he visto en Amazon. Estos de Revlon también me gustan mucho. Que son como mates. Este es uno de mis tonos favoritos. Que como pueden ver está súper gastado. Pero este es casi un negro. Entonces me gusta tener labiales de colores raros. Porque a veces hacemos maquillajes raros. Pero ¿qué más tengo? Uy. Este es mi gloss favorito. Fenty Beauty. ¿Cómo te llamas? En Fuzzy. Esta es la versión chiquita. Y neta necesito 10 mil de estos. Están buenísimos. De que también tengo de Bisú. Kat Von D. Tengo un labial de MAC. Y así. Y tengo también como hidratantes de labios. Aquí tengo estos labiales. Ay Dios. Me está cayendo todo aquí. Aquí tengo como labiales que no cupieron acá. Pero tengo estos de Animal Crossing. Que estos son como en crayoncito. Están bastante chidos también. Pues sí. Casi no uso labiales. Entonces por eso casi no tengo muchos. Regalé. Tiré. Muchos. Entonces nada más me quedé como con los únicos y diferentes. Y de este lado pues tenemos glosses. Me gusta mucho usar glosses transparentes. Como este de Italia. O de Covergirl. Tengo de Colourpop. Este es de Frozen. Y díganme que no es la cosa más precisa que hayan visto en su vida. Me gustan como los glosses transparentes con brillitos. Esos son de mis favoritos. Tengo estos que... Vean estos de Paques amigos. En verdad se van a morir. ¿Y dónde está el otro? Es que vean. Como no caben se caen aquí. Tengo estos que son del extraño mundo de Jack con Makeup Revolution. Estos los pedí en la página de Makeup Revolution. Y se tardó como medio año en llegar. Pero aquí la tenemos. Y vean. No sé pa' qué. Amamos. También tengo estos de Lizzie McGuire. Y más abajo ya hay más como labiales. Tengo de Saison. Tengo estos de Lovely. Que tienen colores como súper padres. Más de Saison. Tengo esta tinta de labios natural de la marca Zundaya. Estos labiales de Lovely. Tienen como una forma bien padre. Y son súper delgaditos. Para traerlos en la bolsa. Está chido. Lilo. Y me gustan bastante. También tienen tonos naturales y potentes. Entonces pues básicamente es eso. No se los enseño todos. Pero vean. Estos de Lovely están chidos. Y tengo varios. Tenemos variedad básicamente aquí. Y ahora vamos a pasar aquí atrás. Aquí atrás tengo mis polvos translúcidos. Y algunas paletas que están como más grandes. Y no caben aquí arriba. Pero tengo estos de She Glam. Que es de la marca de Shein. Y en verdad creo que se ha convertido de mis productos favoritos. Tiene un polvo aquí para sellar. Y abajo tiene el polvo traslúcido. Y tengo uno que es con color. Y tengo este que es como el traslúcido. También tengo este de Revlon. Que ya está dos de acabarse. La neta está bien. Pero no es mi favorito. Tengo este que es el de Bisú. Que la neta no lo he probado mucho. Cuéntenme si les gusta. Porque he escuchado como muchas cosas variadas de este producto. Y tengo este otro que es natural. Que está hecho como con polvo de no sé qué. Polvo de haba, arroz y cocoa. Es un polvo natural. Y la neta lo he estado usando. Y es muy muy natural. Y sella bastante como finito el maquillaje. Después tengo el súper famoso Air Spoon. Este lo pueden conseguir en Amazon. Y tengo este polvo. Que este es compacto. No es suelto. Pero ya no me cabe de este lado. Pero este es de NYX. Es de NYX. Y es un tono como súper bonito. Porque es mineral. Entonces también como que hace que brille la piel. Súper bonito. Y por último aquí. Es que dejen muevo la cámara. Porque si no. Esto va a ser un desastre. ¡Ay Dios! Una disculpa por ese movimiento brusco. Pero tengo estas paletas. Es un iluminador enorme. Este es un iluminador. Y vean este tamaño. ¡Ay Dios! ¡Ábrete! Vean este iluminador. Pero es preciosísimo. Este es de Colourpop. Y esta es una paleta de Too Faced de rubores. Estas son como de colecciones de Navidad. Y eso les recomiendo mucho. Porque son como productos chidos. Y están como a buen precio. Porque son como regalos de Navidad. Pero bueno. Eso es lo que tengo en este cajón. Y ahora vámonos de este lado. Porque los de aquí abajo son los últimos que les voy a enseñar. Ok. Pues este es el cajón más random. Porque tengo muchos productos que ya no caben. Entonces este es el cajón. Tengo estos dos polvos que son de Saison. Que son como en diferentes tonos. Y son polvos compactos. Que casi no uso. Pero me gusta tener por si a alguien le gusta. Que vaya a maquillar. También tengo estas sombras. Que son neón de la marca Lovely. Que no son mis favoritas. No son mis sombras favoritas. Pero me gusta tener como de este tipo de productos. Por si alguien. Alguien va a querer que la maquille con maquillaje neón. Y aparte a mí también me gusta. Para que les miento. Pero tengo estas. Y también tengo esta sombra. Que es como una de esas sombras que le robabas a tu mamá. Entonces sigue conmigo. Y creo que va a ser de esos productos que voy a guardar para toda la vida. Nada más como por el momento. Por las memorias. Por... Pues sí. Porque se la robé a mi mamá. Así que una disculpa mamá. Pero aquí tengo tu sombra. Y por último vean esto. Vean esto. También es de como... También es de Makeup Revolution. Con el extraño mundo de Jack. Pero quiero que vean. Son iluminadores. Y están súper bonitos. Tengo este. Y tengo este otro. Que es como más oscurito. Pero está súper bonito también. Entonces como el empaque está como muy choncho. No puedo guardarlo como en otros lugares. Entonces este fue el lugar que les tocó. Y de este lado tengo todo lo que es efectos especiales. Cosas bien raras y extrañas. Pero aquí tengo pedrería extra. Estas son perlitas. Estas las conseguíes en dónde. En Walmart. En la sección como de... ¿De dónde? Como de manualidades. Donde está todo lo de escuela. Ahí los conseguí. De que tengo sangre falsa. Sangre coagulada. También tengo mi torre de pigmentos neón. Que este me gusta mucho. Tengo estos productos que son para hacer cicatrices. Tengo de que cera moldeable carne falsa. Como ustedes les llamen. Tengo de que pelo para hacer barbas. Y tengo aquí como tarroncitos extras. Que ya no me cupieron acá. Esto la neta no sé qué sea. Me lo mandó mi maestra de maquillaje. Y le debo de preguntar. Porque la neta no sé qué sea. Pero aquí tengo como de estos contenedores con piedritas extras. Que ya no me cupieron aquí abajito. Pero sí. Este es de mis contenedorcitos favoritos. Porque hay cosas como diferentes y raras. Y a mí me gusta lo raro y lo diferente. Ah, y de este lado tengo más látex. Tengo este látex. Que lo consiguen en esta tienda. Que es como para payasos. Se llama Pond's Boutique. Y aquí van a conseguir cosas bien padres. Les recomiendo que se metan. Y acá tenemos más... Ay, güey. Más sangre falsa. Tengo un buen de sangre. Pero sí. Básicamente eso es lo que tengo aquí. Y ahora sí vamos a pasar aquí abajo. Que son mis cajones favoritos. Estos son mis favoritos. Esto es lo que me encanta usar. Porque aquí puedo explotar mi creatividad. Aquí tengo estos tarritos. Todos estos son glitters. Pero son glitters como chonkis. Estos son de una marca que se llama Punto de Color. Y también tengo un código de descuento. Se los dejo en la descripción. Aquí vienen pestañas glitters. Aquí vienen pestañas glitters y hojuelas. Que son estas. Que también están divinas. Pero me mandaron todos estos glitters. Que como pueden ver son como chonky. Como que son gruesitos. Entonces tienen como de todos los colores del arco iris. Y la neta me da mucho placer ver esto. No sé. Todo acomodado me da mucho placer. Tengo estos que son de Beauty Creations. Que también es una marca que les recomiendo mucho. Porque es buena, bonita y no es tan barata. Pero está chida. Me compré estos que son delineadores en tarrito. Y estos los utilizo como primers de ojos. Y aquí también hay sombras individuales de H&M. Son buenísimas las sombras individuales de H&M. Son de mis favoritas. Nada más compro en tonos. Que sé que no tengo en otras paletas. Son preciosas. Y son súper brillositas. Y pigmentan súper, súper chido. Así que pues eso es lo que tengo. Ay Dios, no puedo acomodar las cosas. Así que esto es lo que tengo por aquí. Y de este lado tengo glitters y hojuelas. Las hojuelas son estos productos. Es que vean este color. Vean este tono. No sé si lo vayan a alcanzar a ver. Les voy a hacer un mini zoom. Pueden ver ese reflejo. Son estos productos que son como hojuelas. No es como un glitter bien chonky. Es como brillantina, pero es chonky. Pero en verdad esto es lo más preciso que van a ver en su vida. Y me encantan. Estos son de punto de color como les contaba. Pero también tengo, por ejemplo, este. Me lo mandó una marca china hace años. Y lo sigo usando porque es un tono súper bonito. Y tengo también estas hojuelas que son súper padres. Que son de la marca... ¿Cómo te llamas? Isha Cosmetics. Se los voy a... Todo se los voy a poner en pantalla. Pero vean esos reflejos. Yo vivo por estos reflejos. Respiro por esto. O sea, neta respiro por estos productos. Y tengo en estos dos tonos. También tengo este pigmento de la marca Chile Limón. Que es una marca mexicana. Que es por Instagram. Y este está en el tono Bésame Mucho. ¡Ay, Dios! Vean esto. Como que no lo cerré bien. Este es un como pigmentito. No sé si vayan a poner en mis manos. Pero es como un moradito súper brilloso. Y lo demás. Estos son dos glitters que son de H&M. Que creo que también ya voy a sacar. Porque nunca los uso. Pero aquí abajo están todos mis glitters de Bisú. Estos son súper seguros para los ojos. Son diamantina cosmética. No se vayan a poner diamantina. De la que venden en la papelería. Esta sí es de diamantina cosmética. Y hay en muchísimos tonos. Como pueden ver. Esto también me da mucha satisfacción ver. Y me encantan. O sea, son súper buenos. Y me faltan como unos tonillos por ahí. Y estos los conseguí en Bellísima. Y también los venden en páginas de Instagram. Que vendan Bisú. O también pues en la página de Bisú, obviamente. Pues sí, esto me da mucha emoción a mí. Como pueden ver. Lo amo. Me encanta. Amamos mucho. Y ahora vamos a pasar de este lado. En esta partecita. Dejen que quito tantito el zoom. En esta partecita tengo todos estos tarritos que tienen pedrería. La pedrería yo la consigo en tiendas de manualidades. O sea, como las perlitas. De que estrellitas. Y también en Shein. O en estas tiendas. Que vendan como productos para uñas. Como pedrería para uñas. También les sirve muchísimo. Pero de que tengo como ojuelitas. Perlitas. Corazoncitos. Entonces, más o menos ahí me los consigo. Estos que tengo acá están bien padres. Tengo como algunos. Estos son como estrellitas holográficas. Déjenme ver si lo puedo abrir sin hacer un desmadre. Son como estrellitas holográficas. Esto es de Beauty Creations. Y una página con las que empecé como a comprar maquillaje. Se llama Honey Pulido. Y me gusta mucho. Y ya estoy tirando glitter por todos lados. Vamos a tener que darle una lavada a mi cajón después de esto. Honey Pulido también es una marca en donde pueden conseguir su maquillaje. Renata Cosmetics. Todas estas páginas que mandan maquillaje también. Ahí las pueden conseguir. Y estas son como unas piedritas. También son de Isha Lashes. De donde son como estas ojuelas. Y venden también pedrería. Y está súper bonita. Porque tienen diferentes tamaños. Y te venden como estos tarritos. Y están bastante chidos. Chidos glitters. Amamos mucho. Entonces sí, tengo pedrería. Y aquí abajo tengo estos glitters. Déjenlos bajo. Creo que ni pueden ver. Ajá. Ahí ya está. Pero tengo estos glitters. Que estos, por ejemplo, son de Colourpop. Pero son como glitters en gel. Te sirven para ponértelos en el cabello. Pero estos no son como para que te los pongas en los ojos. Pero la verdad yo sí lo hago. Este, por ejemplo, es de Lizzie McGuire. Tengo este otro. Por si no les gusta pedir en Colourpop. Estos de She Glam. También están chidos. Y me gustan porque son súper reflectivos. Y son brillitos chidos y bonitos. Vean. Es que esto es arte. Esto es por lo que yo vivo. Yo vivo por el glitter así. ¡Ay! Ya los moví, vean. Una disculpa. Pero vean este otro rosita. Vean eso. ¡Ay, Dios! Vean eso. No, hombre. Yo les podía hablar de glitters todos los días. Todas las cosas que consigo es porque pues le he investigado. ¿Saben? Entonces, pues sí. Estos son mis productos favoritos. Porque aquí puede explotar mi creatividad al mil. Y amamos mucho. En verdad amo mucho. Y pues básicamente eso es todo lo que hay en este cajón. Que amo. Es de mis favoritos. Y pasemos al tercero y último de aquí. ¡Ay! Hola, tripié. Lo siento. Pero bueno. Este es mi cajón de sombras, paletas y más cositas divertidas. Les voy a hacer tantito zoom para que vayan viendo. Vamos a empezar de este lado. ¡Ay, Dios! Mis cajones están cayendo. Lo siento. Pero bueno, empecemos de este lado. Y les voy enseñando paleta por paleta porque ni modo. Esta Cyberchick de Perplex. Perplex es una marca que casi no conocía. Pero tienen sombras buenísimas. Como pueden ver, esta paleta la he usado a más no poder. Es en tonos morados y rosas. Y necesito probar más de esta marca. La conseguí en bellísima esta. Esta es de la marca Freyara que también tengo un código de descuento. Aquí venden brochas y delineadores. Y estas paletitas súper bonitas. Porque vean esto. O sea, vean este marmoleado en la sombra. Neta, amo. Amo con todo mi corazón. Y están súper bonitas estas sombras. Van a poder ver que casi no tengo sombras naturales. Entonces, esta cuando me la mandaron me vino perfecto. Tengo esta otra que es de Amoros. Amoros. Que es de Nala. Nada más la compré porque era de Nala, la neta. Pero tiene colores como muy junglosos. Muy de selva. Tiene verdes morados. Y esta no la uso mucho y me gustaría usarla más. Pero no he encontrado como un look que me inspire con esta paleta. Pero nada más la compré porque es Nala. Literal, nada más por eso. Uy, una de mis paletas favoritas ahorita para Halloween fue esta que es la Lucy de Miku Cosmetics. Como pueden ver está toda sucia. El espejo también está súper sucio porque la he usado como no tienen una idea. Tiene colores Halloween pero también tiene colores divertidos y bonitos. Y men también tiene glitters. Estos los aplican con primer de glitter. Que ahorita les voy a enseñar porque también tengo. Y amamos, amamos mucho esta paleta. Creo que esta es mi paleta favorita. Es que no sé cuál es mi favorita. Tengo demasiadas favoritas. Es la Jawbreaker de Jeffree Star. Y esta es de las únicas de Jeffree Star que tengo y que compraré porque son bien caras. Pero vean estos colores. También la he usado mucho. O sea, estos colores son como diferentes. Pero como se manchan de estas sombras que he usado mucho. La amo. Tiene colores únicos que no tengo en otras paletas. O sea, díganme quién hace una sombra azul marino. Esta es... O sea, si van a comprar una paleta de Jeffree Star, comprense esta. Porque tiene todos los colores. Y es súper bonita. El empaque también está súper chido. Y aquí por último, en esta, en este ladito, tenemos esta de Beauty Creations. Está toda sucia también. Y ya ni se ve, pero esta es la Elsa. Esta me la regalaron de Navidad. Y tiene tonos neutros y también tiene tonos fríos. O sea, es como mitad fría, mitad cálida. Y la verdad, casi no la uso. Uso más como estos tonos. Estos casi no los uso. Y debería de usarlos más. Pero sí, también tenemos esta. Y quiero más de estas de Beauty Creations. Quiero las que son como de princesas y así. Después, por acá, dejen, sacamos por aquí. Tengo mis paletas que son de Colourpop. Tengo estas cuatro. Tengo esta que es de Lizzie McGuire. Se llama What Dreams Are Made Of. Y es esta paleta. Es súper bonita. Estos colores me vibran mucho. O sea, esta combinación de colores a mí me encanta. Y aparte, es que yo soy mucho de empaques. Como pueden ver, compro mucho por los empaques. Pero es que esta es mi infancia, amigos. Entonces, amamos mucho. Y después tengo otras tres de Disney. Este es de la colección de villanos. Que esta es la primer sombra que yo usé para hacer mis delineadores de color. Yo puse de moda en mi escuela los delineadores de color. Y yo empecé con esta sombra. Esta sombra me cambió la vida. Entonces, esta es la de villanos. Y tengo estas dos que son de princesas. Esta es la primera. Que también es en tonos como muy naturales. Esta es la que me llevo a todos lados cuando viajo. Porque tiene colores neutros. Pero también tiene como estos pops de color como también naturales. Y es preciosa. Y después tengo otra que es la Midnight Masquerade. Que también es de Disney, de princesas. Vean el empaque. Es esta y también es preciosa. También me la saco mucho de viaje esta. Porque también tiene tonos naturalitos. Pero estos pops de color son por lo que yo vivo en las paletas. Y me gustan mucho también. Las sombras de color pop son increíbles. Y esta marca es buena, bonita y barata. Yo creo que es de mis marcas favoritas de maquillaje. La neta. Dejen acomodo todo para que no hagamos un desmotherfucker. Después tengo esta paleta que es de NYX. Que esta, si necesitan una sombra con todos los colores del arco iris. Esta es su opción. Pigmentan decentemente. Pero esta es de las paletas que me inspiró a estudiar maquillaje. Entonces por eso la amo. Y ya casi no la he usado. La compré al principio de pandemia. Y esto fue lo que me salvó la vida. Con esto dije, guay quiero estudiar maquillaje. Entonces amamos esta paleta. Y aquí tengo estas dos que son de la colección de Makeup Revolution. Con el extraño mundo de ella. Lo que no me gusta es que a veces se zapan las sombras como pudieron ver. Pero aún así yo las sigo usando. Y una se me rompió como pueden ver. Estaría de color, a mí me encanta. Tiene colores neutros, pero también tiene colores muy Tim Burton. Y es muy Jack esta paleta. Esta es la paleta de Jack. Porque la de abajo es de Sally. Amo esta paleta y me gusta mucho. Y la voy a tener siempre. Y esta de Sally es como más natural. Y es como más rosita morado. Tiene demasiadas sombras. Y estos colores morados que reflejan como súper bonito. También me gusta mucho. Esta no la uso tanto, pero... Ah, y por acá abajo tengo pedrería. Porque no me caben en otro lugar. Neta, ya no me caben. Pero esta es una calavera de pedrería. Esta la conseguí en Walmart en época de Halloween. Y no sé si la vayan a poder conseguir. Pero supongo que van a empezar a sacar muchas de estas cosas. Lo cual amo. Después tengo mi otra paleta. Y de las únicas que tengo de Jeffree Star. Que es la Conspiracy. Que fue... Ay Dios. Ya tiré todo por atrás. Pero bueno. Y ya la he estado usando más. Antes les decía que nunca la quería usar. Porque es como de colección. Pero ya le he dado como algunas usadas. Son colores súper únicos. Súper diferentes. Vean este amarillo. Este rojito. Este lo amo porque no lo tengo en ninguna otra paleta. Y siempre vengo por ese color cuando uso esta paleta. Lo único que no me gusta es el empaque. Porque está como súper chancho. Pero súper, súper bonito. Dejen. Muevo tantito la cámara para acomodarlos bien. Y que puedan ver cómo tengo organizado aquí atrás. Se supone que van así organizadas. Pero las voy a sacar todas. Porque ahorita estoy agarrando mi cajón. Con mi alma. Y no quiero que se me caiga nada de aquí. Entonces voy a sacar. Pero aquí tengo básicamente mis paletas que son más chiquitas. Se las voy a ir enseñando. Esta es de Saison. Y creo que esta es de las que sacaría. Si me dices una paleta que sacarías. Pues sería esta. Porque todos estos colores los tengo en otras paletas. Y la neta es muy básica. Es muy básica para mí esto. Tiene muchos colores y también tiene colores neutrales. Así que me gusta. Pero no la necesito, ¿sabes? Me la mandaron. Por eso la tengo. También tengo esta que es la Lorac Pro. Que tiene colores mate. Tengo este. Este color me encanta. Como para hacer transiciones y así. Y aquí tiene una mariposa. Que no debería estar ahí. Pero bueno. Colores básicos neutrales. Me gusta. Esta me la regaló mi hermana. Esta mi hermana lo tenía en su colección. Pero no la usaba. Pero son glitters. Y esto como para Navidad. Un look para Navidad con estos. Está chido. Es de Too Faced. Y está chida. No la he usado. Pero la voy a usar en algún punto de la vida. Después también tengo estas que son de Lovely. Esta es la On Fire. Que son tonos como rojitos y así. Y esta es Butterfly. Que es la que más uso. Que es como un arco iris. Y estas para viajar también me gustan mucho. Porque son como súper compactas. Y como larguitas. También tengo esta de Huda Beauty. Que es la Neon. ¿Esta qué tono es? Sé para la madre. Pero vean estos colores. Ay Dios. Ay Dios. Me iba a caer aquí todo. Espérenme. Vean esto. Son colores neones súper bonitos. Me gustan mucho las sombras de Huda. La neta. Después tengo esta paleta que nunca la voy a tirar. Esta es la colección de maquillaje que sacó One Direction. Y aquí sigue. Y aquí seguirá. Vean cómo se llaman las canciones. Back for you. Take me home. Little things. Nunca la voy a tirar. Siempre va a existir. Y la última paleta chiquita que tengo por aquí. Son estos cuartetos de Bisú. Que comprense estos dos. Estos dos son los más famosos. Y los que todo el mundo quiere. Es en el tono. Ay Dios. No sé qué pasó aquí. Creo que es el 41. Y este es el 30. O sea creo que estos son colores que necesitan de que ya. Y son muy baratos. Cuestan como 30 pesitos estos recomendados. Ya al final voy a acomodar todo porque aquí yo ya estoy sudando. Neta he grabado como por dos horas este video. Bueno aquí atrás de todo este pedo. Tengo paletas como que caben justo ahí. Entonces se las voy a enseñar. Esto de Beauty Creations me encanta. También tiene colores muy básicos. Pero son todos los que necesito para crear un look chido. Y necesito la otra versión. Porque este es el volumen 2. Y hay un volumen 1. Y la necesito. También tengo esta Beauty Creations Boudoir Shadows. Son tonos también como neutrales. Esta también la uso mucho para viajar. Pero pronto ya va a salir esta porque casi no la uso. Pero la quiero mucho. Porque fue de mis primeras paletas. También tengo esta de Too Faced. Que también viajo mucho con esta. O sea no es que viaje ahorita. Pero cuando viajaba esto es lo que usaba. Porque tiene estos pops de color. Estas sombras son una delicia de usar. También tiene glitter. Y creo que de este tipo de paletas son los que los recomiendo. Porque tiene pops de color. Pero también tiene estos colores neutros. Que me gustan mucho. Y por último esta es la Naked Ultimate Basics. Que son puros colores mate. Que también. Ay hola ahí se ven por ahí. Puros colores mate fríos y cálidos. Y esta tampoco la uso mucho. Pero cuando maquilla personas y así. Sé que la voy a utilizar mucho. Así que esta también me gusta. Y por acá podemos ver como esto. Que a mí también me causa mucha emoción. Pero tengo esta paleta. Que es de Aqua Colors. Los Aqua Colors son como pinturas. Que se activan con agua. Esto se los explico más como en mi TikTok. De cómo usarlos. Pero tengo esta paleta. Que es de esta marca. Que se llama Aqua Bonds. No sé si. Vean. Ahí se ve. Aqua Bonds. Y esta paleta me la mandó mi maestra. Para que practicara. Para mis pinturas con acuarela. Y esta es básica. Porque tiene como los colores normales. Pero también tiene colores neón. Tengo todos estos tonos en modo individual. Pero estos no los tengo aquí. Pero esta paleta amamos. Para maquillajes de Halloween. Para maquillajes de fantasía. Esto está buenísimo. Y después acá tengo todas las pendejuelitas. Ya saben que así le digo al glitter. A los brillitos. A toda la pedrería. Que te puedes pegar en la jeta. Básicamente. Pero todas estas hojitas. Las puedes conseguir en tiendas de manualidades. Ah. Este es papel ectográfico. Que voy a usar próximamente. Para hacer tatuajes. Este de maquillaje obviamente. Pero todavía no he aprendido a usarlo. Pero vean. Tengo de que estas plantillas. De puro glitter. Estas yo las conseguí. Si son de México. En fantasías Miguel. Por si les interesa. Después aquí tengo esta bolsita. Que es de pura pedrería negra. Esta la pedí en Amazon. En Amazon te venden de estas bolsitas. Con puro glitter de un solo color. Y me pedí negro. Porque casi no tenía en negro. Y después. Esta también es de Amazon. Estos son. O sea lo que les contaba. Estas son piedritas para uñas. Y vienen como en estos estuchitos. También me lo pedí de Amazon. Y vienen de que. Diferentes. Como tamaños. Colores y sabores. Usé mucho ahorita para Halloween. Entonces también les recomiendo eso. Literal son piedritas para uñas. Pero te lo puedes pegar en la cara. Y no hay pedo. Así que. Pues eso es todo lo que tengo en este cajón. Lo voy a organizar. Y nos vamos a pasar de ese lado. Y estamos en mi tocador. Déjense los enseñar bien. Voy a quitar mi cámara del tripié tantito. Pero vean. Bueno aquí tengo mi botella de agua. Porque neta ya no tengo voz. Pero este es mi tocador. La verdad ya está un poco maltratadito. Porque pues la vida ¿no? La vida lo ha maltratado. Y no sé cómo arreglar esto. Si alguien sabe. Como una pinturita o un cristal. Me gustaría poner. O sea pintarlo obviamente primero. Porque vean aquí. Creo que esto puede que se me quemó algo. Pero necesito obviamente pintarlo y ponerle un cristalito. Si alguien sabe de algo así. Échame un phone. O mándenme un mensajito por Instagram así. Pero pues en mi tocador tenemos esto. Que son mis brochas. Y aquí tengo mi skin care. Pero ese pues no se los voy a enseñar. Porque si no este video se va a hacer eterno. Pero ahí tenemos mi skin care. Esto se los voy a hacer así como más movidito. Porque siento que andamos muy tiesos. Pero sí. Este es mi sistema de brochas. Y vean como que a veces como que se escapan una plumita que otra. Pero no se fijan mucho en eso. Pero tengo brochas obviamente para maquillarme. Y este es mi sistema. Aquí pongo mis brochas limpias. Y acá en este tarroncito. Este me lo hizo mi papá. Mi papá como que le dio una época de hacer manualidades. Y este lo hizo como con una lata. Y con cáscara de huevo. Literal. Entonces papá yo uso tus manualidades para mis brochas sucias. Agarro una de aquí. La uso. Y va para acá. Y este nada más me lo llevo así al baño para lavarlas. Y me ha servido mucho para usar como todas mis brochas. Y no siempre usar las mismas. Entonces pues sí. Aquí están mis brochas. Y tengo de muchas marcas. Tengo estas que son de Freyara. Tenemos un código de descuento. Me vino un paquete como de 25 brochas. Que son básicas. Entonces les voy a dejar aquí el link abajito en la cajita de descripción. Pero primero admiremos mis tazas. Este lo compré en Walmart. Ahorita que fue Halloween. Y aquí tengo como de estas brochas chiquitas. Ay Dios. Estas por ejemplo son de Amazon. Y tengo también como de Echo Tools. Estas venían como en las paletas de Yuya. Que ya no tengo porque las regalé. Porque casi no les daba el amor necesario. Tengo estas de Real Techniques. Entonces aquí están mis brochas como más chiquitas. Y en esta tacita de Cheap. Tengo mis brochas que estas son de BH Cosmetics. Estas me las mandaron hace años. Y siguen buenas. Son como de páginas chinas. Como Shein, Runway y estas cosas. Blancas me las regaló mi papá hace años. Para Navidad. Y obviamente que tengo estas de Freyara. Que vean el mango. O sea neta. Son nuevitas. Y las amo. Y difuminan el maquillaje como los dioses. Entonces pues sí. Aquí tengo brochas de rostro. En este Mason Yard. Tengo más de rostro. Estas me gustan mucho para aplicar los Aqua Colors. Pero tengo demás marcas. Estas creo que me las mandaron de Zafool. De Freyara. Y también tengo estas. Que son de mi escuela de maquillaje. Que es IRIP. Esta es la escuela en donde estoy estudiando. Y me mandaron un kit de brochas. Como para empezar. Obviamente pagué por ellas. Pero me los mandaron básicamente. Y aquí tengo más brochas. Pero estas son de ojos. Y más alta. Lo que les recomiendo es invertir en brochas de ojos. Porque es lo que más usas. O sea las brochas de rostro casi no se usan. Se usan más de ojos. Entonces pues. Maybe de navidad pido más brochas. Porque a veces neta no me alcanzan. Entonces pues tengo de mi escuela. De Freyara. Estas como así. Como pincelitos. Las consiguen también en Bones Boutique. De donde consigues los Aqua Colors. Y pues. Ah y también tengo estas. Que estas son de uñas. Me compré un paquete de Amazon. Son de brochas para uñas. Y la neta. Me han funcionado bastante. De que vienen así como súper delgaditas. Entonces pues sí. Estas son mis brochas. Y las guardo aquí. Y ahora. Vamos a ver que hay aquí. Porque aquí guardo mis otros Aqua Colors. Que son individuales. Pues miren amigos. En esta cajita. Que es de Vichy. Les enseño. Que aquí tengo mis Aqua Colors. Son en pastillas. Estos. También son de la marca Aqua Bones. O sea estos son como los individuales. De la paletita esta que les enseñé acá. Es el mismo. Pero también venden individuales. Por si necesitas mucho de un color. Entonces también venden de estos. También ahí venden aplicaciones de látex. Por ejemplo. Tengo estas orejitas de Elfo. Y también tengo esta. Que es como una mordida de vampiro. Y yo las reutilizo. Hasta que se rompan. Porque luego son caras. Y estas también las pueden conseguir en esta tienda. Tengo un Prit. Que este lo utilizo para taparme las cejas. Y por último tengo mis colores en crema. Este es maquillaje en crema. Y este se lo recomiendo muchísimo. Para hacer bases de colores de maquillaje. Para Halloween. Si quieres hacer una base azul. Una base verde. Una blanca. Esto se lo recomiendo mucho. Es de la marca IMAGIC. Y lo pueden conseguir en Amazon. Esta la había visto en Amazon. Está un poco cara. Pero la neta si vale la pena. Porque se difuminan bastante bien los colores. Porque luego hay marcas como mil veces más caras. Entonces pues sí. Aquí tengo estas otras cosas divertidas. En esta cajita. Porque ya no me cabe en ningún lado. Entonces pues sí. Aquí es donde guardo esto. Y pues básicamente esto va así acomodadito. Y se me había olvidado grabar aquí. Esto es creo que una nueva sección que nunca hemos visto. Entonces se las voy a ir enseñando. Como pueden ver se extendió mi colección de maquillaje hasta acá. Esto no existía antes. Pero esto se expandió mucho. Esto se salió de control. Y tuve que empezar a poner cosas acá. Todo lo ordeno en tacitas o en macetas o así. Que son cosas que ya tengo. Entonces no ando comprando. Aparte me gusta como se ve todo como diferente. Y que no se ve todo igual. A mí me gusta mucho ese look. Y aparte decoro tantito mi cuarto. Los estantes me los hizo mi papá hace mucho tiempo. Son de madera y él los hizo. Entonces a huevos de un toño te amamos. Les voy a hacer un zoom para que vayamos viendo lo que hay en cada cajoncito. Bueno macetita. Esta es una macetita que yo pinté. Es como con manchitas de vaca. Y la verdad se ve súper cool. Y pues les voy a enseñar como por marcas. Yo creo que voy a ir sacando por marcas. Y se los voy a ir enseñando. Tengo. Tengo, tengo. Todos estos son de la marca Lovely. Y me gustan mucho porque neta te dura la vida entera. Son un pedo quitarse estos delineadores. Tienen varios colores. Por ejemplo tengo estos tres. Y son en formato plumín. Todos estos que son negritos. Son colores neón. Por ejemplo aquí tenemos este rosa. Lo que me gusta de esta marca es que vende todo en paquete. O también los puede vender individuales. También de esta marca me mandaron como una colección de otoño. Que dejen, saco todo este pedo. Pero como pueden ver aquí guardo mis delineadores en plumón y también en lápiz. Pero por ejemplo también me mandaron todos estos que son lo mismo. Pero esta es como su colección que sacaron para otoño. Pero también los puedes conseguir individuales. Y como pueden ver tienen colores muy únicos. De viso también tengo estos que son los tinta line de labios. De Maybelline. También de esta marca Lovely. Vende en formato pincel. Italia. De Saison. O sea tengo como de varias marcas. Pero mis favoritos son los tinta line de Bisú. Y estos de Lovely. Son como de mis favoritos. Y también de la marca Freyara. Esta de mis brochas. También tienen sus delineadores. Y estos también son buenísimos. Y no se quitan con nada del mundo. Pero si tengo de muchos colores, sabores y colores. Vean este ya casi me lo acabo. Porque este lo uso para hacer como bocetos en mi piel. Es un color carnita. También es de Lovely. Y lo amo mucho. Entonces pues tengo de varias marcas. Luego en esta mega taza. Que está súper bonita. Es de una marca mexicana. Que se llama Itayetzi. Está súper bonita. Es de Megara con las musas. Y no sé. Siento que le da un toque súper bonito. Pero aquí tengo delineadores. Que son en este formato como líquido. Son estos de... 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 ¿Cómo se dice? De brochita. Entonces tengo casi todos los de esta marca. Que se llama Magic Mabel. Son pues todos estos que pueden ver por aquí. O sea que tengo varios colorcitos y así. Y también tengo de esta marca. Que este es de Natural Girl. Estos los pueden conseguir en tiendas de Instagram. Y estos de Natural Girl los he visto mucho en Sally. Entonces por si gustan. Y también tengo estos otros que son de Urban Decay. Tengo estos tres que son delineadores de glitter. Que están súper bonitos. Pero básicamente eso es todo lo que hay aquí. Hay de muchos colores y sabores y todo de estos. Me gusta tenerlos así volteaditos. Para yo poder ver como los colores que tengo. Y a ver que me falta y así. Pero básicamente aquí están todos estos delineadores de colores. Que estos son los que yo puse de moda en la escuela. Y ni modo. Y lo último que tenemos por aquí. De este lado tengo esta cajita. Que en esta cajita yo guardo todos mis pupilentes. Estos los usé mucho para Halloween. Tengo de varias marcas. Tengo códigos de descuento en algunas de ellas. Estos que están en estos contenedorcitos. Estos son de Dr. Lee. Creo que así se llama la marca. La verdad no sé. Pero tengo un código de descuento. Se los pongo abajito. Pero. ¿Cómo se los enseño estos? Dejen. Veo cómo se los puedo enseñar. No sé si voy a. Ay no. Voy a abrir todos. Y los voy a poner aquí en mi tocador. Y se los voy enseñando. Porque si no. No les voy a dar nada a poder ver. Denme dos segundos. Vean. Son todos estos los que tengo. En estos tengo código de descuento. Que son de la marca Dr. Lee. Estos son de gato. Estos son como de espiral. Y estos son de pupila totalmente negra. Los que tengo en este estuchito. Son de Mercado Libre. También ahí venden pupilentes. Estos son como de anime. Y estos son completamente blancos. Y con estos hay que tener mucho cuidado. Porque no ves nada. Y estos últimos son de Deep's Eyes Beauty. Estos los compré. Y estos son como blancos. Y estos son como con la cornea negra. Como con una rayita negra. Y están súper padres. Estos los usé mucho para Halloween. Y pues esta es mi colección. Y pronto van a venir más. Se vienen más pupilentes. Pero todo esto siempre se los enseño por Instagram. Por si me quieren seguir por ahí. Entonces esta es mi colección de pupilentes. Y todos los guardo en esta cajita. Con su estuchito. Vamos a acomodar este de nuevo por acá. Y acá arriba tengo otros tacitas y así. Empezamos con este. Y aquí guardo todas mis prebases. Tengo estas que son de Beauty Creations. Que tengo como bastantitos colorcitos. Y estos hacen que tus sombras pigmenten más. Y se vean como más coloridas. También tengo pegamento de glitter y de hojuelas. Este es de la marca Isha Lashes. Entonces de donde son todos mis brillitos. Y todas esas cosas. Lo pueden conseguir también. Pero también uno de mis favoritos. Es este pegamento de glitter de la marca NYX. Con esto pegas como los glitters de Bisú. Las hojuelas. Y todo este pedo. Y toda la pedrería y las pestañas. Las pego con mi pegamento de pestañas. Que yo utilizo este que es de Duo. Es el verde. Y está bueno. Porque tiene brochita. Y aparte no tiene látex. Y pega súper súper bien. Y por último tengo este primer de Revlon. Que la neta. Pues es muy básico el primer. No es mi favorito. Pero básicamente son todo lo que guardo aquí. En esta otra tazita que está al lado. Esta era una taza. Que no sé si se acuerdan. Me regalaron en mi cumpleaños. Pero se me rompió. Tristemente. Pero me sirve ya para guardar cositas. Aquí tengo mis enchinadores de pestañas. Y mi navajita para las cejas. Este enchinador está súper padre. Es de Revlon. Y está súper cool. Y también guardo aquí. También aquí están mis pinzas para las pestañas. Sacapuntas. Como que este es el de las herramientas. Entonces. Pues aquí lo ponemos. Y me gusta ponerlo aquí. Porque está como muy a la mano. Y por último. Aquí tengo un desmadre de esponja. Porque ya no me caben aquí. Y están todas sucias. Una disculpa. No me dio tiempo de lavarlas. Pero también compré esta tacita. Esta es de Ikea. Y yo le puse las florecitas. Pero aquí tenemos todas las esponjas del mundo mundial. De que con textura, sin textura. De estas borlitas. Pero me urge lavar todo este pedo. Porque neta es un mugrerío. Pero sí. Aquí guardo todas mis esponjitas. Y estas están hasta la esquina. Porque casi no las uso. Y las tenemos que lavar. Y eso es todo lo que hay de maquillaje por aquí. Son cosas que me gusta tener a la mano. O que pues no me caben ya en mis cajones. No he alzado eso. Una disculpa. Pero sí. Básicamente eso es lo que está en esta estantería. Y ya por último. Ya casi acabamos amigos. Creo que esta ha sido la colección más larga que he hecho. Tenemos este organizador. Yo lo compré en Amazon. Y en Amazon nada más busca carrito organizador. Y te van a salir. Pero abajo hay más cosas que no son de maquillaje. Pero el primer como nivel ya fue de maquillaje. Pero les enseño que aquí tengo pestañas. Tengo estas que son de la marca Ultramo. Son de princesas. No me encantan. Pero pues las tengo. También tengo de She Glam. Estas que son como paquetes de pestañas. Que como pueden ver están súper súper locas. Vean. O sea vean todos estos. Son de punto de color. De donde son todos mis glitters chonky. De aquí también son. Aquí pueden encontrar pestañas por mayoreo. O también las venden individuales. Acá tengo estos paquetitos que también me mandaron. Que son pestañas más individuales. Vean. Entonces aquí tengo como todas mis pestañas. También para tenerlas a la mano. Aquí en este cosito. Tengo alcohol para desinfectar mi maquillaje. Por si llego a maquillar a alguien. Agua. Este es un frasquito que yo reutilicé de esta agua de rosas. Aquí le puse agua de la llave. Y con esto activo mis Aqua Colors. Esto está súper cool. Porque con esto puedes limpiar las brochas. Déjense los enseño. Vean. Ya lo abrí. Básicamente es esta esponjita. Que pues una brocha sucia. Pues tú la pasas por aquí. Y se quita como el color que tiene. Esto no va a suplir el lavar las brochas. Las tenemos que lavar siempre. Pero para cambiar de color. Y no usar tanta brocha. Para esto te sirve este. Este lo compré también en Bellissima me parece. En este tarrito tengo un cúter. Por si lo necesito. Y tengo mis quesitos. Que son esponjitas desechables. Que me voy a comprar más. Porque ya nada más me quedan cuatro. Esto no tiene nada que ver con maquillaje. Pero me cabe en otro lugar. Son de estas cositas para pintar con diamantes. Y pues ya por último tengo mis espejos. Tengo este de corazón que es de Amazon. Que normalmente está allá. Pero creo que ya fue too much. Y también tengo este que es nuevo. Que es de Sally. Y es del extraño mundo de ella. Vean. Está súper bonito. Creo que todavía está en tiendas. Entonces por si gustan ir a comprarlo. Y que seamos gemelas de espejo. Y esa fue toda mi colección de maquillaje. Como pueden ver ha crecido monumentalmente. Pero ahora siento que utilizo todo lo que tengo de maquillaje. En verdad cada cosa y cada paleta. Cada pendejuelita. Cada brillito. Lo uso para mis maquillajes. Y en donde más subo contenido de maquillajes en TikTok. Casi aquí no. Porque aquí es como más de platiquita. Más de chismecito. Más de que vean mi día a día. Pero pues obviamente mi día a día se ha convertido en estudiar maquillaje. Y estoy muy feliz y muy emocionada. Y en verdad es algo que me llena el corazón. De verdad. El poder en un futuro maquillar a personas. Y maquillarme a mí. Y seguir mejorando. Es algo que neta me emociona. Y creo que se ve reflejado en pues todo este pedo que tengo aquí. El maquillaje es algo que me inspira. Es uno de mis mecanismos para cambiar mi ansiedad. Entonces poder trabajar de esto es un sueño. Neta. Es un sueño que de verdad. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que la Vale HB de hace años sería ahora maquillista profesional. Bueno próximamente. Y a casa. Pero sí amigos. Esta fue toda mi colección de maquillaje. Y espero que les haya servido. Si se quedaron con alguna duda. Déjenmela aquí abajo en los comentarios. E intentaré responderles. Como siempre. Pero sí. A mí me gusta decir de dónde son las cosas y así. Porque mucha gente dice como de. Ay no. No se los voy a decir porque nada más es para mí. No wey. Aquí todos somos compartidos. Y todos nos decimos de dónde son las cosas. Para que nos apoyemos entre nosotros. Y que todos podamos crecer. Pero sí amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben que si les gustó. Le pueden dar like. Compartirlo. Y añadirlo a favoritos. No olviden suscribirse en el botón de aquí abajito. Que dice suscribirse. Para que no se pierda ninguno de mis videos. Y también síganme en mis redes sociales. Si quieren ver contenido de maquillaje mío. En TikTok es donde más estoy haciendo. Y por Instagram les subo como alguna fotito por ahí. Entonces me rían muy felices. Le dan mucho amor. En verdad ya saben que yo los amo muchísimo. Muchísimas gracias por todo. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!